Hola Peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas contra Zombies, jugando, sí, en el modo horda, en modo difícil Y bueno, ya saben, de la ronda 3 en adelante, porque las dos primeras rondas son una cosa muy normalita y tampoco es plantejarla El título de hoy es simple, el título es 3 lanzaguisantes, un girasol y un solo destino Y ese destino, pues ya saben cual es, ¿no? Pues ganar Pues lo pronto empezamos, tenemos que detener la zombie bomba, el zombie Einstein, este se lleva la bomba a nuestro jardín Y como la consiga colar, este hace bastante, bastante daño, ¿vale? Aquí me ven, lo mejor para detenerlo es esto, echarle todo, todo lo fuerte Y buf, buf, jefe zombie derrotado, gracias, gracias, no es por echarme el moco, pero sí, lo he hecho yo, ¿vale? Gracias, gracias Y me están viendo jugar como en lanzavallas, vaya, vaya, en lanzavallas, sí, vaya, vaya, en lanzavallas Pues lo pronto, ¿qué pasa gente? Que me gusta este lanzador, este lanzador de vallas, claro Me gusta este lanzador de guisantes, pues claro, su daño es en área Y la verdad, dentro de lo que cabe, sí, está bastante bien, es un área un poco Un poquito, pero nada, un dedo mayor que la de los otros lanzadores de guisantes Y encima, también es mucho más, más dañina Me están viendo yo, iba el primero, gracias, gracias Vamos a ver si podemos sacar aquí más cosas, más buen asunto Empieza la oleada número 4 La zombie bomba la hemos detenido con éxito Mejor para nosotros, no ha habido ronda especial ni nada Pues mira, mejor que mejor para nosotros Otra vez, aquí intentando saltar a lo harto del edificio Ay, ay, Manuel, que no llegas, exacto, ay, ay, Manuel, que no llegas Aquí están los gruñones, o los zombies del periódico, como yo les digo Ay, ¿dónde vas? Venga, hombre, súbete el pantalón Menos mal que no ha bajado con la piruilla y el culillo al aire Porque este tío, vamos, es el típico que se va con el sudoku Al cuarto de baño y se pone a hacer sus necesidades mayores Pues nada, con la puerta cerrada y con el periódico Menudo personaje, venga, más banderilleros ¿Qué pasa? Tanta banderilla y tanta historia Dejad desde tantas banderillas y de tanta historia Ahí van muchos, eh Eh, miren, miren, como me han montado esto aquí Como me han montado esta máquina aquí Digo, venga, hombre, explosiones Explosiones, ahí tenéis Con sabor a México Este está por ahí Matando a mis compañeros Deja de lanzarle cemento, anda, campeón Venga, oleada, perfecta Venga, ahora que en oleada toca Ahora toca la quinta, si no me equivoco mucho La verdad es que está lanzada Sí, toca la cinco, ¿por qué? Lo sé, porque siempre en esta ronda aparece esto La máquina traga perras del Dr. Zombie Uh, viene el bailón Pfff, viene de los más chungos De los Zombie A-Stains Y una tumba Bueno, la tumba pase Pero los otros dos El Zombie A-Stain El más petado Ese no me gusta nada Pero nada de nada Menos mal que con las actualizaciones Que han habido Que han habido ya más de una Desde que vengo comentando Se ha bajado la Sortura con que aparecía esta gente Porque es que antes Vamos, en el modo difícil Es que aparecían La combinación de Zombie A-Stain Esto al final Casi siempre era lo mismo Uno de estos tres, ¿vale? Y con esta gente Venían los electricistas Que también son Bastante Chetadetes, ¿vale? Que también estaban Bastante chetadetes Digo, sí, sí Tú corre, tú corre Que no te va a librar nada Ni nadie de tu destino Que es morir Pero morir a base De comer verduras Más, más disparos Que se lleva el zombie este Digo, uh, zombito Que ha salido por ahí Volando Yo no quiero ni verlo No quiero ni verlo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Que me tira con el poste eléctrico Que no pasa nada A mí me dejas de rollo Y de tirarme con cosas raras Vale, la tumba ha aparecido por ahí Habrá que eliminarla Pero antes hay que eliminar Al que nos viene ahora aquí A dar la vara, ¿no? Yo me quito de en medio Creo que los compañeros Se las habrán zapear Creo que sí Apareció una tumba Ya estaba de hace tiempo Estaba ya apareciendo Pero bueno La planta esa El chop suave Está ahí mal puesta Y miren donde ha aparecido Donde yo acabo de poner El mortero, ¿eh? Donde yo acabo de poner El mortero Digo, tú Estate quieto Déjate de tanto golpearme Pero no, esto no es una tumba Esto es la máquina Esa de transportación Ahí, la han puesto por la cara ¿Qué pasa? ¿Ha ido yo a verla Y ha desaparecido? Pues sí He puesto yo Me he puesto yo allí Y ha ido a desaparecer Lo flipo Venga, ¿a dónde vas, soldadito? Uh, 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 uh Bailón, bailón Bailón es mi nombre Bailón es mi nombre Y toda la noche bailando Digo, esténse quieto Venga, destruyan la tumba Destruyan la tumba Uh, eso mal tirado Muy mal tirado Estupendo Otro jefe zombie Derrotado ¿Se muere, se muere este? Sí, se muere Le estaba costando morirse Estaba ahí en plan Yo qué sé Sobreactuando Compañero ¿No te has fijado Que tienes un zombie soldado Ahí a la espalda? Parece que no Jolín, qué cañonazo Me ha lanzado este Perfecto Pero bueno, nada Otra ronda Que hemos sobrevivido Voy a poner La caña esta de bambú Por aquí Efectivamente apuesta La verdad es que sí Este morterito Hace bastante, bastante Para el equipo La verdad es que sí Hace bastante, bastante Bueno, siguen las rondas A ver si avanzamos ¿No, gente? ¿Avanzamos o no avanzamos? Algunos ya se está desplegando Y todo Miren, llevo por ahora Más que nadie 41 El compañero que más me sigue Es 35 Y la verdad es que sí Cuando hay un girasol Que colabora La tarea se hace Mucho, mucho más fácil ¿Vale? Hablando de fácil Donde ha aparecido Este tío Jolín Ha aparecido Estaba allí Estaba aquí Pum, pum Dos veces Y se acabó Pero no os preocupéis Que los compañeros Esta vez sí Son buenos Y solidarios Hay que ver Lo que cuesta Con encontrar Compañeros buenos Pero es que cuesta Es que cuesta La gente Es que le da Yo que sé Una cosa Colaborar Pero una cosa mala Y a veces son girasoles Y no curan Que esa es otra también Que yo digo Entonces para qué te pones El girasol Si no curas Es que también La gente Yo que sé Bueno Las cosas que pasan En este juego Y en todos ¿No? La gente Eso de ayudar Parece que ayudar El verbo ayudar Acaba en AR Primera conjugación No, no lo tiene muy presente No, no lo tiene muy estudiado Por lo pronto Dos francotiradores Cuidado Pero ¿Dónde van los francotiradores? Pasando completamente de nosotros Digo bueno Por nosotros estupendo Otro que me cargo Venga Ronda número 6 Que está a punto de acabarse Por no decir que sí ¿Dónde va este con la puerta? El portero ¿Dónde va el portero con la puerta? Pues nada Seguimos Otra ronda A empezar Y como vamos He cortado bastante Porque a lo primero Era muy Aburridillo Y digo Venga Vamos a seguir Poniéndolo lo bueno Y como había tocado Una ronda de estas De gruñones Atención Porque esta gente Los zombies estos que vienen Que son All Stars Que no tienen Que no tienen la metralleta Esto me parece más peligroso Que los All Stars en sí mismo Porque es que vamos Se lían A placajes Y los tienen casi infinitos Por lo menos pueden echarte Dos placajes a la vez Y es una Capuñada Increíble Sí He matado a tu compañero Y tú vienes a por más ¿No? Pues no pasa nada Que aquí hay para todos Que aquí hay para todos Aquí tienes Vaya para ti Vaya, vaya Compañero Alguien me cubre Me cubre Y a la vez me curáis Miren, me cubren Me cubren Que bien Así sí Así sí Miren, miren, miren Cómo se colabora Miren cómo se colabora Así sí Se colabora Esta ronda número 7 Parece pasar muy rápido Pero atención ¿Qué es esto? Los zombies estos Sorinal La verdad es que son Una lata también Aunque vayan más lentos Y no vean casi nada Pero es que vamos Son un latazo Hay que apuntarle a las piernas Para hacerles daño Así de manera directa Porque así en el cuerpo La verdad es que el daño Casi no les afecta Explosión de la cual Casi que se ha escapado Y ya está Voy a poner más morteros Otro mortero Para que todas las bajas Por los morteros Me cuenten a mí En el que lo tengo bien pensado La verdad es que sí Un buen número de morteros Hace que los zombies bailones Se hagan muy fáciles Y que también Pues nada Algunos Los que más tardan en venir Pues acaban muriendo también No hace falta casi ni verlos Cuando llegan a su rango Tumbas problemáticas Por lo menos 3 tumbas van a aparecer ¿Dónde ha aparecido la primera? Digo ¡Uh! 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 Y miren la primera Miren la primera lo que trae Anda que la primera ha empezado flojo Anda que la primera ha empezado flojo ¿Qué pasa contigo, campeón? Déjate de rollo Y de lanzarme zombitos No me apetece nada Están con los zombitos Miren, miren ¿Dónde ha aparecido la otra tumba? Y ha traído un montón de científicos Digo Venga, derrúmbenla Derrúmbenla fácilmente Ya está ¡Uf! 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 Me han derrumbado una de las macetas ¿O no? Yo he escuchado Bueno Sí, he leído algo De que una maceta ha matado a alguien Eso es bueno Sí, eso es bueno Pero ¿Para quién? Pues para mí ha aparecido otra vez La última tumba Están me han sido cuatro tumbas Digo Esto Esto Se ha acabado ya Compañeros Digo ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Coronel de tanques qué? ¿Otro coronel de tanques qué? Digo ¡Uf! ¡Que vienen a visitarme ahí! En plan de ¿Qué es lo que pasa, no? Digo Que no Que no lleguen Que no lleguen a los morteros Que no lleguen Pero ¿Por qué se desplegáis delante de ellos? Es que también Somos listos, eh Es que también somos listos Y nada Al final Por el objetivo completado Un buen Numerito de monedas también A esto ya le queda poco Ronda número nueve Después en la diez ¡Buf! Tocará de nuevo la máquina Traga perras Y a ver qué es lo que toca Que no toque nada excesivamente malo Por lo menos para mí, ¿no? Digo, tú Deja de correr tanto Anda Para eso quiero los morteros La verdad que sí Los morteros son una gozada Cuando son muchos Hacen mucho daño Y quitan a muchos zombies De en medio Coronel de tanques ¿Qué? No vea Le he aceptado dos críticos Y no lo he matado Bueno, venga Vale, nada ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Dejar de señalar Ahí tenéis Frijol Que solo ha matado a uno Guay, hablando de matar Jolín Menudo cañonazo Me han lanzado a mí de lado Digo, y este Y este aquí Y este aquí Esto sí que no me gusta nada Este, lo dicho Los letrinas Y los que vienen en tumbas Toda esta gente Son muy resistentes Y vamos Es que van a por las macetas Casi a piñón ¿Eh? Casi a piñón Casi a piñón Menos mal que son como tortuguitas Ahí va a ir el compañero ya Digo, tú Tú, venga Daño en área Dañando a dos Digo, jodín, jodín Gente, gente, gente Gente, gente Eso es Cuidado ahí con el zombito Que ha lanzado uno de los All Stars No hay que fiarse de nadie No hay que fiarse de nadie Por ahí viene un megacomando Cuidado con los megacomandos Que también son peligrosos Mírenlo, mírenlo, mírenlo Me ha disparado No me ha dado Eso es lo que yo quiero saber Bueno, yo no quiero saber nada de eso Están pegando a nuestro jardín Y parece que nadie ha hecho cuentas De mi equipo Ya está Ya les he echado yo también Cuentan Bien, bien, bien Compañero ahí curando La verdad es que se agradece Que los compañeros cubren A esto ya le queda poco Y ya está Ahora queda La ronda número 10 Vamos a ver si Tenemos suerte Si no nos toca Los tres son bien Einstein con Los postes eléctricos Que como vengo diciendo Son una cosa Super chetada Y super peligrosa A más no poder ¿Vale? Es lo que más odio Porque aparte Cuando pasa esa combinación Como venía diciendo antes Vienen electricistas también Y otros pocos de zombies También muy duros Por lo pronto Yeti Tumba Yeti tumba Y Zombie Einstein Más porrudo Bueno, no pasa nada No pasa nada Si cae una cosa así Yo por mí estupendo Que como vengo diciendo No es lo mismo que Tres zombie astings Ahí del tirón Ahí empieza a venir gente Les empiezo yo a disparar A los lejos Compañeros que se han desplegado Yo que sé Muy rápido No sé yo En qué andarían pensando Digo Tú, 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 tú ¿Dónde ibas? Este Este tiene ganas mucho De prenderle fuego a la gente ¿No? Porque vamos Qué manera de correr Ahí en plan de Que no me paráis Que no me paráis Digo Venga Dejarse de rollo ustedes Aquí ponemos otro morterillo Para que Vaya haciendo daño A los zombies A lo lejos Aunque en ese girasol Lo está pasando fatal Digo Miren Atención Ahí está el zombie astings No, no, no Que me tira electricidad Que me fríe aquí mismo Que me fríe aquí mismo Y mira que para que una planta Se quede frita Hace falta Que le echen corriente Pero yo Déjate de rollo Yo no quiero saber Mucho más del tema Bien, bien Gente Lo vamos haciendo bien Lo vamos haciendo bien Lo vamos haciendo bien Al Yeti Casi que no le hemos visto el pelo Pero mejor que mejor Ni quiero Ni quiero vérselo Disparamos Disparamos ahí Al zombie asting A lo lejos Más disparos Más disparos No sé si escuchan La verdad es que Desplegarse No me gusta nada Y menos en el modo multijugador Pero en este Para esta clase de zombies Si es bueno Le queda ya muy poca vida Al zombie asting Está tirando zombitos chiquitillos Ahí contra mis compañeros Y yo mientras Pues a lo lejos ¿Para qué vamos a estar Tanta gente sufriendo a la vez? ¿Para qué? Sufrir tantos para nada Sufrir tantos para nada Es tontería Venga, cuidado Pruébalo, pruébalo, pruébalo Toma ya Le ha explotado ahí Bien, bien Y al final Nada Ha acabado muriendo El dichoso zombie asting Uf Estupendo Estupendo Vienen, miren Ahí viene ¿Qué pasa? ¿Quién viene por ahí? Vienen enemigos de los especiales No, 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 no No, no, no No, no, no La que me están dando En un segundo Menuda cabronadilla Enseguida que han aparecido Y digo Bueno, uso un auto revivir Digo, no, me desanimo No, la que me han lanzado En unos segundos Pero en unos segundos La que me han lanzado En unos segundos El jardín corre más Perigro que nunca Alguien ha caído Lo siento No estamos para Ahora por la labor de nada Venga Otro Otro La tumba ha caído El zombie asting También había caído Solo queda el zombie jeti Que el cual No le he visto el pelo Aquí disparo Le he dado a dos Ahí de rebote Y en plan Uf, casi que no lo estaba mirando Digo tú Ven para acá Ven para acá Campeón Miren, ahí está el jeti El jeti, el jeti, el jeti El jeti El jeti con su baile Con su baile muy sensual Cuando se pone a lanzar Cuando se pone a moverse Este enemigo Es errático completamente Una manera más rara De comportarse Pero como nos fije Nada más que hay que correr Y ya está Deja de correr tanto, hombre Que te vas a cansar Tanto correr Y a ver si alguien Me pudiese curar Pero nada No están ahora mucho Por la labor Porque es que vamos Casi que no pueden Ni ellos Tú, soldador Estate quieto, ¿vale? Bueno, nos cargamos Al soldador este Más zombies derrotados Por maceta Miren dónde está El asqueroso este El frijol El frijol No ha ido a tragárselo Pero bueno No pasa nada Oh, 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 oh Que se está fijando en mí Me está tirando carámbanos Digo tú Déjate de rollos, ¿eh? Que estoy aquí arriba Y aquí arriba No me puede curar nadie Vale, ahora se ha fijado Mis compañeros Le estoy dando ahí Sabor a valla Pero crítico Uh, no me has dado Campeón Me sigue tirando carámbanos Ahora sí me ha dado Ahora sí me ha dado Ahora ya me puedo asustar Un poco más Me quito de en medio Compañeros, curad Uf, menos mal Estaba puesto En la plantita esta Del girasol Menos mal, menos mal Eso es, eso es Curación para mí Curación para mí ¿Qué pasa? Siguen lloviendo carámbanos Yo sigo tirando ahí Vallas a la virulé Que son gratis Así que vaya, vaya No, no Sí, ahora sí Ya está Uf, muerto Dichoso Yeti Ah, muerto Ahí tenemos Jardín defendido Más un buen Número de dinerito Y ahora toca Ahora toca una de las cosas más Que parecen facilillas Pero es dificililla Como no toque en un sitio chungo Ir a la zona de aterrizaje ¿Dónde está la zona de aterrizaje? Vale, ya lo hemos visto todo Me parece que está Vamos En campo Ahí Súper abierto ¿Dónde está? Vale, está ahí arriba Es mejor que esté en una posición elevada Que cuando toca aquí Aquí en el centro de la plaza Porque es que suele ser muy peligroso Casi siempre La acabaremos palmando Ahí tenéis Toma ya Me llevo la tumba Me cargo unos pocos Me quito otros pocos Uh, uh, uh Mega comando ¿Qué? Me ha guispado Ahí en plan ¿Qué haces, Manuel? Digo, ¿qué hago? Quitarme de en medio Digo, ven, ven, ven Toma, toma Con sabor a valla Ven, que las vallas están muy buenas Valla, vaya No me dispares No me dispares ¿Pero dónde apuntas, tío? También Es que está un poco Grillaillo de la puntería Hay que Que se ha visto cosas Y está loco Ha visto cosas Sigue, sigue Sigue Pero compañero ¿Pero qué haces ahí? Miren, miren a estos dos Locos perdidos ¿Dónde van? ¿Dónde van? Uy, ya tenía que equilibrar yo De todos Porque es que vamos Venga Zombie menos Para el suelo Ya mismo aquí Empezará a venir gente De todos los colores Por ahí ha aparecido una tumba A lo lejos Siguen viniendo Zombies de los normalitos Me da igual Aquí derrotados múltiples Vale, bien Bien, bien, bien Todos estamos más o menos En el lugar Aquí soldados A lo lejos también Me han disparado Y me lo han hecho bien Pero bien Menos mal que el compañero Estaba por jugar Bien también Es lo dicho Somos tres lanzaguisantes Un girasol Y un solo destino ¿El destino cuál es? Pues ganar Pues qué puede hacer Pues ganar Pues ganar Aquí qué, eh No te ha gustado Y te has vuelto a bajar O qué ha pasado, eh Eres como los gatos Eres muy caprichoso, eh El tráfico es una locura Venga, sácanos de aquí Que nos van a freír Los zombies Deben estar a punto De venir los zombie A-State Por no decir Que deben estar ya en camino Ahí tenéis Frijoles para ustedes Mírenlo Ya estaba viniendo Por lo menos uno Y al final Todos escapamos Eso es lo suyo Eso es lo suyo Que todos escapemos Miren, miren, miren Bien, 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 bien Bien Todas las rondas hechas Hemos sobrevivido Y once mil Diez moneditas ¿Cómo había acabado el tema? Vuestro amigo Manuel el Malo Había matado 82 zombies Es decir Más que todo el mundo Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Suscríbete Comenta Y descarga mi app Para mucho, mucho más